Antes de empezar, apoya el video y pásate por mi canal de Twitch, donde jugamos, vemos videos y demás cosas. Ahora sí, comencemos. Vamos a ver en este caso, el iceberg de los objetos más buscados. A ver, ¿qué tal está? Historias del Buu, a ver, ¿qué nos explica este pendejo? Buenas, Wicho, buenas, Wicho, buenas. El tema a tratar en el iceberg del día de hoy es uno que no he visto en la comunidad hispanohablante, ni en la inglesa, por lo que es algo totalmente fresco y nuevo, y fue un iceberg que realicé completamente desde cero. ¿Qué? Les hablaré sobre los objetos, tesoros o reliquias más buscadas y deseadas de la historia. Oh, ok. Primeramente, comentarles que el orden de este iceberg fue lo más difícil para realizar. Cadeno, eh, Wicho, ¿quién busca el cadeno, eh? El dorado. El dorado. El índice de la vida, pero... A ver, primero. Hasta otra, mano. La piedra filosofal es una sustancia alquímica y legendaria, que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro o plata. Súper típica. Ocasionalmente, también se creía ser un elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento y, posiblemente, para lograr la inmortalidad. Esto de hecho fue la trama de la primera película de Harry Potter, ¿no? Adjetivo más codiciado en la alquimia. Algo que me pareció muy curioso es que se le atribuye la capacidad de crear un gol de cualquier persona. La Copa Jules Remed fue el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol hasta 1970. ¿Y por qué se es buscado? No entiendo. En esa edición, Brasil la ganó en propiedad al haber logrado el campeonato por tercera vez, como estipulaban las reglas. No, ese es Pelé. No, pero este es de fútbol, ¿no? No, pero este es de fútbol, ¿no? En 1983, cuando fue robada desde la propia Confederación Brasileña de Fútbol, y muchas historias han surgido alrededor de ella. Esto lo ganó el equipo de Pelé, puedo entender, ¿no? O sea, el weón que ganó tres mundiales, ¿no? Y no sé, de fútbol estoy muy perrigo, pero supongo, ¿no? En primera instancia se determinó que la pieza había sido fundida para después ser vendida en lingotes de oro, aunque años más tarde surgió otra versión, en la que se aseguró que la pieza había sido mandada a robar por un coleccionista italiano y que éste la tendría como uno de sus valores más preciados. Pero a día de hoy no se tiene ni idea de dónde está. Del Santo Grial he hablado en más de una ocasión. El Santo Grial. Es el recipiente a un poco cruzado por Jesucristo en la última cena, y dice la leyenda, que en el interior de la copa se contenía la sangre de Jesús, lo cual le otorgaba poderes mágicos a la persona que lo poseía. ¿Poderes mágicos? Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos apócrifos mencionan en ningún momento al Santo Grial, por lo que su existencia... Es verdad, o sea, yo como tal, cuando me llamaba el típico colegio de la religión, el curso de religión, lo que sea, porque, a ver, en Perú y muchos países de Latinoamérica como tal, son muy cristianos y llevan generalmente un curso de religión, lo que sea, o sea, nunca vimos como tal el Santo Grial, ninguna penejada, o sea, siempre fue una copa simple, ¿sabes? Nunca se llamó el Santo Grial. En el día de hoy hay lugares que afirman poseer la copa, pero como les dije, no hay forma posible para lograr corroborar estas afirmaciones. El Arca de la Alianza o Arca del Pacto es un cofre de madera cubierto de oro descuento en la Biblia que, según el libro del Éxodo, contenía las dos tablas de piedra de los diez mandamientos. ¿De Moisés? El Arca tiene poderes aparentemente mágicos, según la Biblia hebrea. En una de las historias, el río Jordán dejó de fluir y se quedó completamente quieto mientras un grupo de sacerdotes que transportaban el Arca cruzaba el río. Otras historias describen cómo los israelitas llevaron el Arca con ellos a la batalla, donde los poderes del Arca les ayudó a derrotar a sus enemigos. ¿Poderes? ¿Dónde es aquí eso? ¿La Caja de Pandora o qué? Después de que los babilonios destruyeran el templo en el que estaba, siendo un gran misterio. La Torre de Babel es una dedicación mencionada en la Biblia. El relato está dirigido a explicar el por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas. Según la narración, toda la humanidad hablaba un solo idioma y vivía en una sola región, y los habitantes decidieron construir una torre muy alta que alcanzara el cielo. Sin embargo, este acto de soberbia no fue bien visto por Dios, quien decidió confundir los idiomas de los constructores de la torre para que no... O sea, es como la formación de los idiomas, ¿sabes? Decenas de viajeros y arqueólogos buscaron en la región donde se suponía que se construyó la imponente torre. Sin embargo, nada se encontró, y la falta de información fiable hacía casi imposible descifrar el enigma de la torre. ¿Pero cómo uno puede encontrar un edificio de ese tamaño? Estamos ahora en el nivel 2. El arca de Noé es una famosa historia bíblica que se encuentra en el libro del Génesis. Según el relato, Dios decidió castigar a la humanidad por su maldad y corrupción, y eligió a Noé, un hombre justo, para construir un arca y salvar a su familia y a una pareja de cada especie de animales terrestres. Luego, comenzó un diluvio catastrófico que duró 40 días y 40 noches. El arca flotó sobre las aguas mientras todo ser viviente fuera del arca pereció. A día de hoy no se sabe qué fue con los restos de esta arca, ya que después de que pasara la gran catástrofe... A ver, acá tengo una pregunta. Con la cantidad de especies que hay, ¿ustedes creen que de verdad haya cabido...? O sea, todos los animales entraban en esa arca, ya sean dos por especie solamente, con la cantidad de animales que hay, o sea... El arca acabaría asentándose en las montañas de Arara, aunque el lugar no se precisa con mayor exactitud. Tampoco soy un experto, pero creo que hay más especies en el mundo que los que pueden entrar en un barco. Es el nombre más aceptado de la legendaria espada del rey Arturo, a la que se le han atribuido diferentes propiedades extraordinarias a lo largo de las numerosas ocasiones del mundo. Según la leyenda, el joven Arturo fue el único capaz de extraer la espada de una piedra, lo cual demostraba que él era el verdadero rey destinado a gobernar. Posteriormente, rompió su espada en un combate, por lo que el mago Merlin le indicó llevarla al lago de la dama sexy, quien le ayudaría a darle una nueva. Ya allí, a Arturo se le entregó a la poderosa Excalibur, que tiene un filo indestructible y una empuñadura adornada con joyas. Pasó mucho tiempo, y cuando Arturo estaba moribundo, ordena a uno de sus caballeros que arroje su espada al estanque en el que habita la dama del lago, por lo que nunca más fue vuelta a ver, pero se dice que estaría por algún lugar sumergido de Europa. ¿Pero por qué estos tipos de objetos o historias siempre se pierden? La lanza sagrada es el nombre que se dio a la lanza con la que un soldado romano, según un texto bíblico apólico, Atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz, para asegurarse de que estaba sin vida. Se dice que el que la poseía era invencible, y el que la perdía solo tenía un destino, pasar a la otra vida. Hay varios lugares que asumen ser poseedores de la lanza, pero ninguno es el verdadero, o por lo menos, no es posible de comprobar. El oro de Jesús está potente. El oro de Yamachita es una historia reciente. Yamachita, qué mierda, eso es pido. El general Tomoyuki Yamachita consiguió grandes cantidades de oro al saquear Asia. Cuando Filipinas cayó en 1945, ordenó esconder su tesoro. El oro. Jamás dijo a nadie donde lo enterró, pero en 1947 un filipino informó que tenía un mapa del tesoro que le robó a un japonés con unas coordenadas que nadie ha conseguido descifrar hasta la fecha. La fuente de la juventud, símbolo de la inmortalidad y la novedad, es una legendaria fuente que supuestamente... ¿De dónde es esto? Y devuelve la juventud a quien quiera que beba de sus aguas o se bañe en ellas. Es normal que muchos lugares atribuyan que tienen un lugar conocido como la fuente de la juventud, ya que es una temática que siempre atraerá turistas. Atrae gente, es lo típico, ¿sabes? Sin embargo, ninguno a día de hoy se puede considerar como el verdadero, siendo una búsqueda sumamente compleja y casi imposible. Hemos bajado hasta el nivel 3. ¿Elementos de Jesús? Martín Belén. El huevo de... A ver, ¿qué mierda es esto? El dorado, el dorado. El caballo de Troya fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya a eso de 1124 a.C. Tomado por los troyanos como un signo de su victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros, sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche, los guerreros salieron de caballo, acabaron con la vida de los sentinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército. Aquella Troya se ubicaba en la actual Turquía, sin embargo, no se sabe si fue real o por el contrario, fue solo un mito, por lo que mucho menos se sabe donde podría estar a día de hoy el caballo, o lo que quede de él mismo. Los elementos de Jesús son reliquias somamente buscadas. Acá incluiré la santa túnica, la prenda de vestir que portaba Jesús de Nazaret. La ropa de Jesús, a ver, técnicamente, ese es sagrado, ¿no? Una túnica se trata de la parte más interior del ropa. La verdad que siempre se le representó a Jesús como una túnica. Aparte de su ropa. La corona de espinas, ¿no? Pero a ver, o sea, hablando de la razón, esa es su proclamación como rey de los judíos. Por último, los clavos sagrados con los que Jesús fue crucificado son objeto de veneración entre algunos cristianos, en particular los católicos romanos y los ortodoxos orientales. Un huevo de Fabergé es un huevo de Pascua creado por Carl Fabergé y sus artesanos, para los ares de Rusia, así como para algunos miembros de la nobleza y la burguesía industrial y financiera, entre los años 1885 y 1917. Actualmente, se cree que son 69 en total, y según varios historiadores y expertos en arte, estas piezas tienen un valor incalculable. Desafortunadamente, después de la revolución rusa en 1917, la mayoría de los huevos de Fabergé de la familia real rusa fueron confiscados o vendidos, y muchos de ellos desaparecieron o se dispersaron por todo el mundo. Pero, ¿para qué lo creer la gente? No entiendo. El Dorado es una legendaria ciudad o reino lleno de riquezas y tesoros, que se creó que existía en algún lugar de América del Sur durante la época de la conquista y exploración de América por parte de los europeos. Entre 1530 y 1650, más o menos, miles de europeos buscaron el Dorado en las selvas, llanuras, montañas y ríos de América del Sur, pero muchos de ellos perdieron la vida en el proceso. Realmente no hay ni una sola prueba que nos pueda indicar la veracidad de este relato, por lo que si existe o no, aún no se sabe. El Jardín del Edén es un concepto religioso y mitológico presente en el libro de Gérasis. Según la narrativa bíblica, el Jardín del Edén fue el lugar donde Dios colocó a Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por él. El relato bíblico describe el Jardín del Edén como un lugar de belleza y perfección, lleno de árboles frutales, ríos y una abundancia de vida. Se describe como un paraíso terrenal donde Adán y Eva vivían en armonía con Dios, la naturaleza y entre sí. La mayoría de los comentarios bíblicos afirman que el huerto del Edén estaba localizado en el Medio Oriente, en algún lugar cerca de donde hoy se encuentran los ríos Tigris y Eufrates. Sin embargo, no hay forma de saber realmente dónde estuvo o si aún está. Llegamos al nivel 4. Lumba de Alejandro Magno, cráneos de cristal, pero ¿cómo? Por uno de Moctezuma, el incidre de la vida, a ver. Los cráneos de cristal son unas esculturas con forma de cráneo talladas en cuarzo transparente o translúcido, cuyos supuestos descubridores afirmaban que eran artefactos mesoamericanos precolombinos. Sin embargo, ninguno de los especímenes que fueron puestos a disposición para su estudio científico han sido autentificados como precolombinos. Hay quien los considera piezas de arte mexicano, tal vez usadas en las iglesias como base para los crucifijos. Otros aventuran a afirmar que son el legado de inteligencias alienígenas, vestigios de la legendaria isla de Atlantis o del supuesto continente del mundo, e incluso el trabajo de una sociedad sofisticada que viviría en el centro de la Tierra. Cuando el conquistador Alejandro Magno falleció en Babilonia, no pudo descansar mucho. Se sabe que Ptolomeo robó su cuerpo mientras regresaba a Macedonia y lo llevó a Alejandría, donde se mostró hasta la antigüedad tardía. Claro, que había natura cuando vas a tomar una parte de su cuerpo o hilo. El emperador Octavio Augusto le rompió la nariz, Pompeyo el Grande le robó la capa y Calígula saqueó su coraza. Tras la caída del Imperio Romano, se perdió completamente su pista. El Elixir de la Vida, también conocido como Elixir de la Inmortalidad, es una originaria poción que garantizaba la vida eterna. Fue una de las metas perseguidas por muchos alquimistas como remedio que curara todas las enfermedades y prolongar la vida eternamente. Se dice que se produce mediante la piedra filosofal, por lo que sin encontrar la misma, no es posible fabricar la sustancia. Depende, va en la mano. La ubicación exacta de la tumba de Cleopatra, la famosa reina de Egipto, sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Cleopatra falleció en el año 30 a.C. y se cree que fue enterrada junto a su amante y aliado, Marco Antonio, en algún lugar de Alejandría, Egipto. A lo largo de los siglos, se han realizado numerosos intentos por encontrar la tumba de Cleopatra, pero ninguno ha tenido éxito definitivo. La ciudad de Alejandría, donde gobernó, ha experimentado cambios significativos en su paisaje debido a terremotos, construcciones y otras modificaciones urbanísticas, lo que ha dificultado aún más la búsqueda arqueológica. Moctezuma, y la Moctezuma me son bastante en la historia. Ah, Moctezuma, o sea, que Azteca Azteca. Cuando el conquistador español Hernán Cortés y sus tropas llegaron a México en 1519, Moctezuma presentó a Cortés y su expedición con varios regalos, incluyendo objetos de oro, plata y piedras preciosas, como muestra de su riqueza y poder. Se denegaron, se hicieron la automorición solo haciendo eso con los españoles. Los momentos con los españoles aumentaron. Muchos de estos tesoros fueron ocultados, enterrados o perdidos. Aunque se llevaron grandes cantidades de oro y plata de México durante la conquista, se cree que mucho del mismo puede estar aún escondido en alguna parte del mencionado país. Y finalizamos con el nivel 5. Exacto. ¿Qué mierda es esto? El santo prepucio, pero... ¿Qué? ¿Cómo que el santo prepucio? Para que no sepan, el prepucio es como... Esa es la piel que cubre la pija, pero la pinga, la gampi, como quieran llamarlo, pero que... Enoch y Elías tumban en Nefertiti campana del tiempo al niño de Salomón. Ojo. El santo prepucio me ha matado, me ha matado ese santo prepucio. Según la Biblia, Enoch y Elías son las únicas dos personas que Dios llevó al cielo sin que fallecieran. Ojo, esto no sabía. Enoch no da la respuesta específicamente de por qué sucedió esto, pero algunos especulan que fueron llevados en preparación para un papel en los últimos tiempos, posiblemente como los dos testigos de Apocalipsis. Pero, ¿qué pasó con sus cuerpos? ¿Están en alguna tumba? Pues no se sabe realmente, sencillamente nadie volvió a ver a Enoch o a Elías y nadie encontró sus cuerpos posteriormente. Se habrán desaparecido, ya está, supongo. La campana del tiempo es un supuesto objeto tecnológico secreto de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo. Según los relatos, este dispositivo supuestamente generaba campos de fuerza, antigravedad y energía en forma de radiación vórtice y cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares, gelificando la sangre. No se sabe si realmente existió o no, pero se especula que la campana llegó a un país sudamericano pro-nazi. Por otra parte, también se dice que fue llevada a Estados Unidos como parte de un trato. ¿What the fuck? El anillo de Salomón es atribuido al rey israelita Salomón en tradiciones místicas medievales. Según se cuenta, Salomón recibió el anillo de un ángel enviado por Dios. El anillo estaba grabado con un sello o símbolo especial que le permitía controlar a los demonios, capturando 72 de ellos y aparte le permitía comprender el lenguaje de los animales. Un anillo súper poderoso, me refiero un poco a un anillo, ya que chan y todo esto. Y le permitía construir el templo de Jerusalén con la ayuda de los espíritus y demonios a su servicio. También se creía que el anillo tenía la capacidad de proteger a su portador de influencias malignas y enfermedades. No se tiene muy claro que sucedió con el anillo y mucho menos donde está a día de hoy. La ubicación exacta de la tumba de Nefertiti, la famosa reina del antiguo Egipto, sigue siendo un enigma sin resolver. Algunas teorías sugieren que podría estar oculta en algún lugar aún por descubrir en el Valle de los Reyes, donde hace poco se han encontrado dos momias, pudiendo pertenecer una de ellas a Nefertiti, pero nada ha sido confirmado. También se dice que la tumba de Tutankamón, el gran faraón egipcio, escondía otra estructura donde podría haber sido enterrada la mujer, pero con el paso del tiempo, la cámara ha sido extremadamente modificada, por lo que ya no está en su lugar. Sin embargo, la teoría más extraña que encontré fue que era tanta la belleza de Nefertiti, que después de su fallecimiento, un grupo de hombres fue por el cuerpo sin vida de la misma, para así realizar actos carnales con el mismo. ¡Joder! ¡Madre mía! Los menos enfermos. El santo prepucio se refiere a una reliquia religiosa que supuestamente contiene el prepucio de Jesucristo, ya que cuenta la Biblia que Jesús, como todo niño judío, fue circuncidado al octavo día de su nacimiento, quedando aquel pedazo de piel separado del niño. Pero, ¿errar era esto? Pensaba que era una referencia. El santo prepucio se remontan a la Edad Media. Según las leyendas, el prepucio fue preservado y venerado en diferentes lugares de Europa. Pero, ¿cómo? Se creía que poseía propiedades sagradas y se le atribuían milagros y poderes curativos. Durante siglos, varias iglesias y lugares religiosos afirmaron poseer la reliquia del santo prepucio, incluyendo la catedral de Chartres, en Francia, y el monasterio de Coulamps, en Charrox, también en Francia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las reliquias del santo prepucio han desaparecido o se han perdido con el tiempo. Pero, ¿es que me sigue sorprendiendo? En 1900, el Vaticano emitió una declaración en la que prohibía la creación y veneración de reliquias relacionadas con el prepucio de Jesús. Es que, ¿cómo que qué? O sea, literal, ¿por qué? Espero hayan disfrutado del video. Y si fuese... El último, el último del santo prepucio me ha roto completamente, me ha roto completamente, me ha sido lo más interesante de todo el video. Hasta ahora ya está. Muy bien, muy bien, muy bien comentar para enterarnos un poco sobre los objetos más buscados, buscados ahí técnicamente, así que no. Buen video. ¡Gracias! ¡Gracias!